Aunque tú me has dejado en el abandono Aunque tú me has dejado sin ilusiones Aunque tú me has dejado en el abandono En vez de maldecirte En mis noches te colmo de bendiciones Tú me quieres dejar y yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Yo no quiero sufrir y tú me quieres dejar